Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en OnePlus Pad. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y si queremos que la pantalla de nuestro dispositivo se vea más grande, accedemos a la aplicación, a la pestaña aquí, Pantalla y brillo, la amarilla, está aquí. Y luego aquí a la derecha pulsamos Fuente, y aquí podemos modificar el estilo y también el tamaño. Pulsamos luego Aplicar, y como ves el cambio ya está introducido, y si pulsamos Tamaño de visualización podemos también cambiarlo a Pequeño o poner Estándar. Y en este caso también el cambio está introducido después de elegir la opción Ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!